Creo que adelantarnos a ellos sería poder entorpecer las mismas investigaciones, sin embargo lo que sí queremos decir es que este tipo de acciones son normales, hemos suspendido a varios directores de la presente administración y subdirectores también, con el propósito de determinar que se encuentren realizando las labores de la mejor manera.